Buenas tardes. Somos María y José Luis, estamos en Cataratas Victoria y vivimos aquí desde hace 11 años. En Cataratas Victoria el turismo se ha desplomado. 7.000 familias viven del turismo de Cataratas Victoria y en este momento no tienen ningún ingreso. En Zimbabue no existen ayudas, ni subvenciones, ni indemnizaciones de ningún tipo. En Victoria Falls en este momento hay hambre. Nosotros hemos iniciado una campaña, una campaña para ayudar a esta gente a que puedan acceder a los alimentos. En esta campaña nos hemos coordinado varios grupos y por nuestra parte nos hemos especializado en los grupos más directamente implicados en el turismo, tales como guías, conductores, camareros, cocineros, artesanos, artistas, etc. Hacemos especial hincapié en las señoras que con su artesanía les dan esos objetos tan maravillosos que compran los turistas. Nuestro objetivo es alcanzar a 500 de esas 7.000 familias entregándoles alimentos, alimentos en un paquete que consiste en 10 kilos de maíz, 2 kilos de aceite, 2 kilos de azúcar, 500 gramos de judías secas, 500 gramos de soja de secada, 500 gramos de leche en polvo, 1 kilo de sal y 2 litros de concentrado de naranjas. Este paquete permite acceder a una familia de 6 personas al alimento básico durante 3 semanas. El coste de este paquete no llega a 1 euro por persona y semana. Os pedimos vuestra ayuda, os agradecemos vuestra ayuda y os esperamos en Victoria Falls. Muchísimas gracias.